Hola a todos y bienvenidos a Cápsulas de Memoria Chipchacón, un nuevo proyecto audiovisual en el cual juntos vamos a conocer más sobre el municipio de Soacha. Es pensar en una Soacha que se empezaba a vincular, que si bien ya era un sitio industrializado, porque los primeros lugares de industria de la sabana de Bogotá en donde se van a cimentar o van a generar procesos industriales son precisamente el municipio de Soacha. El primer lugar que tiene energía, o mejor, desde el cual se genera energía para Colombia, está en el charquito. Las primeras plantas industriales se cimentan en Soacha por su cercanía con Bogotá, lo que genera y lo que generó todo un dinamismo poblacional. Música Aquí en Soacha lo típico es venir a comer almohábanas, garullas, con masato, con avena, mantecada. Es lo típico. La garulla es patrimonio cultural e inmaterial del departamento de Cundinamarca. Hace tres años nos nombraron patrimonio, porque no se encuentra sino aquí en Soacha. Hacen unas garullas de dulce, pero no, la garulla típica, la original es de sal y cuajada y harina de maíz. En mi época de vida, 70 años que tengo hasta el momento, pues he vivido las transformaciones de nuestro municipio, el crecimiento, el auge con que ha crecido nuestro municipio, recordando que esto comienza aproximadamente en el año 72, después de una huelga que se organizó acá en el municipio para lograr un servicio de acueducto adecuado, porque no lo teníamos, teníamos un acueducto construido por el pueblo, pero no lograba abastecer las necesidades de nuestros habitantes. Que decidimos como buscar, crear, generar un espacio donde quepa, digamos, la cultura en Soacha. Hemos sentido básicamente que la cultura en el municipio se ha quedado como sin espacios, y pues a partir de eso hemos decidido como tratar de aportar desde acá a la transformación de las realidades del municipio y a la cultura también, la identidad territorial. La identidad del municipio, porque pues hay mucha gente, inclusive en nuestras mismas empresas, que no reconocen cuál es el territorio, qué capacidades turísticas tiene el municipio de Soacha, que Soacha no es solamente el parque de Soacha, la autopista sur, sino que tenemos bosques de niebla. Tenemos caños que son importantes, que no se deben tratar como caños, sino que se deben recuperar y limpiar. Tenemos todo un sistema de humedales en el municipio que mucha gente no reconoce, entonces básicamente en cuanto a cultura, a eso le quisimos apuntar. El contexto donde ellos viven, que se encuentran mucha violencia, drogadicción, pues tengan una salida, a sentirse motivados por el medio del breakdance, donde nosotros lo que hacemos por medio del baile y esa cultura, es pues enfocar toda esta hiperactividad que tienen estos jóvenes de hoy en día, para que ellos no cojan por el camino que no deben, sino pues fomentar por lo menos el camino deportivo. Hacemos un agradecimiento especial a Canal 10 Televisión por acoger este producto como suyo y transmitirlo, emitirlo y sobre todo ayudar a generar memoria en los habitantes de la Comuna 1 del municipio de Soacha. Esperamos continuar con este proyecto y muchísimas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Gracias.